Miguel, han pasado de todo, ¿no? Desde el sábado a las seis de la tarde hasta estos momentos ha circulado una cantidad de información brutal, se ha cambiado el estatus muchas veces. Si hoy te pregunto, ¿cuál es la última hora? ¿En qué estamos? ¿Qué me contestarías? ¿Cuál es la última hora del tema de Querétaro y Atlas? Estamos en medio del proceso de la comisión disciplinaria, donde ya tenemos evidencias para efectos de estar a punto de emitir una resolución. Están hoy generándose las últimas diligencias a cargo del club, a cargo del comisario, para atacar por dos días el problema. La sanción al estadio, que ya dijimos que está restante desde el día de ayer, determinar los extremos de esa sanción y ver también la sanción al club. Y también preparando la reunión de dueños de mañana para establecer las medidas respecto a la relación que se tienen con los grupos de animación, que han aprovechado esas áreas grises para no necesariamente ser grupos de animación, sino ser vándalos criminales en el orden de magistralismo en el propio sábado. En eso estamos en este momento, para que después de eso, hagamos con una respuesta clara, contundente ante la sociedad, ante el ámbito internacional, de cómo el fútbol mexicano va a salir de esta, cómo vamos a implementar, y cómo vamos a continuar con nuestra liga, porque yo no me explico el entorno mundial de ligas sin la actividad constante de la liga BBVA de México. Miquel, tenemos información de que mañana se va a votar para desafiliar al Querétaro. Te quiero preguntar, ¿bajo qué supuesto se podría votar para la desafiliación del Querétaro? Bueno, ahí estaríamos asumiendo que la Comisión Tribunal ya emitió su dictamen o su resolución, y eso no ha pasado. Entonces, no tenemos hoy esos elementos para anticipar una votación en la Asamblea. Tenemos que, paso a paso, avanzar en el proceso, porque además, así lo dicta la SOMC, cada parte en este proceso, pues tiene su derecho para presentar sus argumentos. Entonces, no nos adelantemos. Mañana, hacia el mediodía, y hacia la tarde, pues vamos a escribir e informar a los medios puntualmente de cuáles fueron las resoluciones de la agenda. Miquel, te saludo con mucho gusto. Daniela Cohen, de este lado del micrófono, hablabas hace unos instantes que los grupos de animaciones visitantes no podrán asistir a los estadios. Entiendo que esa es una medida, pero se ha pensado en prohibir a los grupos de animación que han sido los constantes, que causan este tipo de situaciones en los estados, porque no es la primera vez. Claro, Daniela. Entre otras cosas, esa medida está contenida en el paquete de mañana. Yo la tomé con mis facultades de presidente ejecutivo. Pero bueno, estamos frente a un escenario donde no son grupos de animación, usan el nombre de grupos de animación para integrar barras, y eso es lo que se va a terminar. Pero son apoyados de alguna manera por los equipos, ¿cierto? Porque les dan las entradas, porque hay apoyo para los viajes. Hacia eso vamos, hacia eso vamos. Esas son, no las quiero anticipar, pero parte de las medidas que estamos planteando de la Asamblea para que ese tipo de relaciones cesen, para que creemos, para que tengamos mucha transparencia, respeto bien valentario. Y si es un grupo de animación, pues que sea un grupo de animación, que vaya a animar a su club, pero que no vaya a romperle la cabeza al dejunto. Miquel, te saludo con gusto. Soy Toño Moreno. Decías ahora, en esta última frase, sí, lo que vimos todos, ¿no? Afloraron los más bajos instintos, unos por salvarse, otros por golpear. Había muchos frentes, ya no era la tribuna, era la cancha, eran los pasillos, eran en todos lados. Yo me acuerdo cuando hace muchos años, Miquel, se hablaba, cuando había algún problema en la tribuna, es que se va a resolver con cámaras. Hoy en día, los estadios tienen 5 mil cámaras, porque resulta que antes habría que detectar las cámaras que ponían los clubes para focalizar a ciertas zonas peligrosas. Hoy, cada día, cada momento, cada minuto, cada hora, seguimos viendo escenas de teléfonos celulares. ¿A dónde están llegando? ¿Quién está revisando? ¿Y cómo se va a depurar toda esa cantidad de imágenes para castigar? Qué bueno que lo planteas así, porque ni las cámaras solas sirven, ni las sanciones solas sirven. Hoy, con el cúmulo de escenas que tenemos en el sábado pasado, primero, ponerlas a disposición del fiscal, porque el fiscal es el que determinará las responsabilidades penales. Y segundo, vincular precisamente la capacidad de tener cámaras con otras medidas como la que la selección nacional acaba de tomar, que es la de digitalizar los boletos para tener la información del que asiste al estadio. Con códigos QR, lo que tenemos que hacer ahora, distinto de la norma esta de credencializar a los grupos de animación, pues ahora sí, el que no tenga un registro QR y esté en un grupo de animación, simplemente renuncia a ir al estadio. Y el que tenga un QR, que esté en un grupo de animación y que tenga actitudes violentas y que rompa con el orden de un estadio, pues ese ya no va a poder comprar boletos. Lo que queremos es, y bueno, en un escenario intermedio, cuando ya tenemos un parámetro de datos, ahí sí podemos poner cámaras con identificación facial, para que eso haga, pues obviamente, más fácil la entrada a los estadios. Yo no quiero decir que vaya a ser fácil, que después de las medidas que mañana vamos a anunciar, vayan a bajar los costos, al revés, pero tenemos que invertir bien, porque si intercambiamos a un aficionado de una barra por un aficionado ordinario, el fútbol mexicano va a cambiar. Yo te cambio a un barrista por cinco familias y eso es lo que vimos, por ejemplo, en Inglaterra, en Inglaterra de los 80, de los 85, cuando se tomaron medidas muy parecidas a estas, pasaron de tener 16 millones de aficionados a 30 millones de aficionados. Eso es lo que queremos, queremos padecernos a eso. Miquel, viene el fin de semana, se dice que se va a jugar la fecha 10, viene un Cruz Azul Pumas, un Chivas América, de aquí al fin de semana, ¿para qué hay tiempo algo diferente a lo habitual? Pues hay tiempo primero para resolver en lo interno cómo va a ser nuestro futuro en la asamblea, la instrucción que da la asamblea la implementaremos en la liga, los clubes de manera inmediata. Por ejemplo, en esos clásicos, pues no vamos a tener barras visitantes. Y de aquí en adelante, esa es la primera medida de fuerza y medida de implementación y el que quiera estar en un grupo de animación tendrá que someterse a las reglas y cuando eso esté ordenado ya pensaremos en ampliar, digamos, los derechos de entrada a estos grupos cuando tengan que ir de visitante. Pero mientras, la restricción es lo que va a ir. ¿Qué tan cercanos estamos a eliminar las barras del fútbol mexicano? Mira, en términos formales no se permiten las barras en el fútbol. Lo que pasó es que los grupos de animación son barras que están simulando. Yo creo que lo que tenemos que aspirar en el corto plazo es que esas barras sean grupos de animación y se destierren todas las malas prácticas incluidas la violencia. Miguel, yo creo que si empezamos con no necesariamente credencializar porque como tú bien lo dijiste pasó a ser un simple registro formal que no se revisaba. lo que tiene que pasar es que tengan la obligación de registrarse en un QR y el que no tenga un QR es que no entre al estadio y ahí ya tienes la información de las personas. Eso tiene que pasar, eso tiene que agarrar una base sólida para después poder hacer otras cosas con cruces de tecnología pero hagamos eso como primer paso. Sé que es un tema más para la Federación Mexicana que para la Liga MX pero empieza a crecer el rumor de que en la FIFA evidentemente están preocupados y que corre riesgo la candidatura de México como sede no perdón la candidatura que corre riesgo la sede de México para la Copa del Mundo del 2026 ¿esto es cierto? ¿tienen información? ¿se ha platicado entre los propios dueños sobre esto? Bueno, a ver estamos ante un escenario muy complejo y yo creo que la prueba es que la industria tenga la capacidad de resolver el problema la FIFA está dispuesta a acompañarnos la Coca-Cola también pero el resultado lo tenemos que dar nosotros y por eso tenemos que generar una buena solución en términos de sanciones ejemplares y también un buen paquete de implementación para reforzar la seguridad si hacemos eso pues ¿está en riesgo? si hacemos las cosas bien no está en riesgo claramente no yo tengo el o sea yo tanto John y yo asumimos que si sale bien la asamblea que se implementan las medidas nuevas y también si se generan sanciones ejemplares podremos continuar y podremos seguir sumando tanto en federación como en liga porque no explicas hoy pues el el sistema futbolístico de las ligas en el mundo es la liga MX que es la 10 del mundo en valor y tenemos que resolver este tema y seguir adelante sin duda al lado de poder jugar nuestra jornada la próxima jornada 10 sin ningún contratiempo seguir adelante después de este repuesto la próxima jornada